hola amigos de trail rain reviews soy david desde ispo munich 2015 viendo todas las novedades y en este caso tenemos con nosotros el nuevo modelo de la casa five fingers vibran five fingers el modelo asten aquí la tenéis una zapatilla minimalista cinco dedos separados la gran novedad de esta zapatilla sin duda se encuentra en esta pieza de aquí es una pequeña amortiguación aquí se está escrito soft pero fijaos como tiene amortiguación que se extiende a toda la planta del pie por lo tanto queda atrás ya sólo la parte de la suela y ahora se incorpora esta pequeña amortiguación no sabemos el dato exacto de milímetros no son muchos son pocos fijaos que la zapatilla sigue manteniendo un poco la filosofía de las five fingers pero recordamos un poco de amortiguación tipo de suela nueva también compuesto mega grip aquí lo tenéis suela nueva como os decíamos tacos orientados a favorecer el desplazamiento hacia adelante y detrás pues al revés para que no derrapemos en las bajadas el upper como veis combinación de tejido mucho más flexible el sintético con una combinación como una especie de piel sin duda para como veis en los laterales para sujetar mucho mejor el pie al empeine quick lace como veis aquí velcro para que no vaya rebotando y la parte del talón un poco reforzada para dar más sujeción a toda esta parte esta sería la gran novedad las asten un modelo nuevo de five fingers a destacar como os decía la pequeña amortiguación que va a acompañar a toda la suela con lo cual vamos a tener un poquito de amortiguación descartando ya los modelos que no tenían nada esta es la salcen novedad en ispod 2015 disponible en tiendas esta misma primavera hasta la próxima